La broma pesada de Morata a Alice en la piscina de su lujoso hotel. Te lo mereces, de la idea de Roncero por si no viene Mbappé al recadito que le deja a Simeone el cambio de reglas en las manos que va a traer lío y debate para la próxima temporada Zidane. Claro que tengo que tomar una decisión, ¿puede ser mejor el Madrid sin usted como entrenador? Ojo a la respuesta de Zidane multimillonario y excéntrico, la historia de Echigua. De obligar a poner a su hijo a portar el 10 el genial vídeo de Guardiola en la fiesta con un puro gigante y cantando oasis el bajón emocional de Ferran Torres que ha desvelado Guardiola de la euforia desatada con el gol de Nacho y Budimir al bajonazo con Suárez. Así lo vivió Roncero. A Roncero ya se le escapa la risa cuando Vinicius la lía. Dio un palo a Hazard y pide 40 kilos por el Zidane. Nunca hablo pero hoy estoy enfadado, Zidane. Me animan los cuatro partidos, el resto es bla bla bla, croos, con balón mejoramos en la ida, tenemos que crear más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!